Bueno, las capacidades que quiere mostrar Cotecmar en esta octava Feria Colombia Mar 2019 son todas las capacidades que están asociadas al diseño y la construcción de buques en Colombia. Nosotros decimos que no vendemos buques, nosotros lo que hacemos es ofrecer una oferta integral, la cual va acompañada de transferencia tecnológica y de transferencia de conocimiento, donde lo que hacemos es aprovechar toda esa experticia que la Armada Nacional ha desarrollado alrededor del entorno pluvial y el entorno marítimo y que nos permite acompañar a esa oferta que tenemos para los países de la región junto con transferencia de conocimiento. Tenemos aquí en la Feria, en términos de innovación, una serie de productos que queremos mostrarle al mundo. A partir de esos productos exitosos como la patrullera de apoyo pluvial pesada y la lancha patrullera de río, hemos desarrollado una serie de productos de uso civil para esos mismos entornos pluviales y marítimos, particularmente aquí en la Feria estamos lanzando una lancha ambulancia. Vamos a estar entregando un remolcador de río, el remolcador de río Providencia, que es una apuesta para la navegabilidad del río Magdalena. Este buque se lo vamos a estar entregando a Naviera Río Grande, quien igualmente le está apostando como Cotecmar a la competitividad del país a partir de la navegabilidad en el río y el transporte multimodal.